Venimos contando que el presidente se abraza a Martín Guzmán y yo decía, esta es una economía que no tiene anclas, que levantaste el ancla cambiaria, estás levantando el ancla de tarifas, estás levantando el ancla de servicios regulados o de productos como los combustibles, todo aumenta, todo aumenta y todo más o menos no se quiere quedar atrás de la inflación. Entonces, ¿cuál es el ancla? Y bueno, Guzmán y el acuerdo con el FMI, eso es lo que quiere Alberto Fernández. Y evalúa que, así como está, puede llegar a tener una inflación que este año puede llegar a estabilizarse en 70%, pero la apuesta es que no se frene la economía y que considera que si da un volantazo, si hace lo que Cristina quiere de empezarle a dar, no sé, al gasto público, aumentos generalizados, a dar un volantazo en el acuerdo con el fondo, puede terminar una crisis que se espiraliza y eso significaría, además de un problema político e institucional, un freno más fuerte de la economía. ¿Vos creés que ese escenario del presidente abrazándose a Guzmán y al acuerdo con el FMI, le puede garantizar de que este año tengamos una inflación muy alta, pero que la economía siga creciendo? ¿O vos creés que es inexorable un frenazo en la economía? Mira, déjame decirte una cosa ligando tus dos escenarios al discurso recién del presidente. Este gobierno, como el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández, están chipiados de la siguiente manera. Mira, ellos tienen la característica de querer tirar plata en la calle, siempre han hecho lo mismo, han querido tirar plata en la calle, ingestar plata en la calle para mover el consumo y la obra pública. Eso es lo que han hecho toda su vida. Néstor Kirchner lo logró muy bien, porque teníamos una economía muy destruida de la época del 2001-2002, la plata que iba a la calle iba rápidamente a consumo y a inversión y la economía se reactivó con muy poca inflación. Cristina ya tuvo que poner el cepo, porque ya había bastante plata dando vuelta en la calle, la gente cada vez tenía más ganas de comprar dólares que ir a comprar consumo, entonces puso el cepo, entonces casi que te obligaba a consumir para reactivar con inflación que ya era 25-30%. Lo que le pasa ahora al gobierno este, Alberto Fernández, que tiene el mismo chip, es el mismo chip, escuchaste el discurso, es decir, quiere aumentar la cantidad de plata, quiere que la gente tenga plata en el bolsillo, quiere subir el salario, quiere hacer cloaca, quiere hacer obra, quiere hacer todo lo que sea, pero lo está haciendo con plata, con maquinita, con emisión. Y hoy por hoy, la economía argentina de hoy, a los tres minutos que emitís plata en la calle, va mucho más a precio que a consumo, entonces es como que ya tenemos una tasa de inflación que te come toda la plata que vos vas tirando, y el modelo kirchnerista económico está en crisis. Pero pará, 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 Pablo, porque lo que decís es una cosa, el discurso del presidente, ahí estamos viendo la desconcentración del acto de Esteban Echeverría. Ahora, el discurso del presidente, que Cristina puede decir, mirá qué bien este muchacho Alberto Fernández, el discurso que tiene. Del otro lado está abrazado al acuerdo con el FMI y a Guzmán, que es justamente la crítica de Cristina, dice, pero vos metés este discurso, que los salarios le van a ganar a la inflación, pero estás dejando, ¿cuántos puntos atrás de inflación a las jubilaciones, por ejemplo? Estás tratando de cumplir el acuerdo con el fondo. Me metés ese discurso, que es el discurso del kirchnerismo, pero por otro lado lo tenés a Guzmán, que Cristina lo quiere echar a patadas. Puede ser, puede ser que en la intimidad, cuando se reúne el presidente con el ministro de Economía, entre los dos dice, no, este chip no existe más, vamos a dejar de hacer lo que estuvimos haciendo durante toda la vida, y vamos a hacer otra cosa, porque si no viene el escenario 2 de Maxi Montenegro, y se espiraliza todo, y no tenemos ancla, y va a ser peor de lo que estamos. A mí me parece que entre el escenario, Fondo Monetario Guzmán, y el escenario Cristina Fernández Espiralización, hay una zona gris, hay una zona gris, donde un día el presidente dice una cosa, otro día dice otra, el ministro de Economía dice una cosa, el ministro de Economía dice otra, y los números de la macroeconomía no son números de un acuerdo machazo con el Fondo Monetario, porque este acuerdo con el Fondo vino a que la inflación no sea más de 50 y pico, 60, eso era el acuerdo con el Fondo, no era un acuerdo machazo como para que la economía baje la inflación, era una cosa para sostener la situación, para encapsularla hasta el año que viene. En el medio vino la crisis internacional, que hizo que la cosa se fuera todavía más complicando, y ahora estamos con inflaciones que empiezan con 7 y no con 6. pero a mí me parece que tiene que tener muy claro el ministro de Economía, que supongo que lo tiene, porque creo que lo tiene, y el presidente y todo su equipo, de que este esquema de tirar plata en la calle, gasto público y emisión y obra pública, como era en otras épocas, no corre más. No, pero Pablo, está claro que ese no es el programa, pero está claro que ese no es el programa, aunque sea un programa más flexible, está claro que ese no es el programa del FMI Guzmán. Te acepto que en medio del ruido político, que un día dicen que van para un lado, que ponen retenciones, que no las ponen, que van para un lado, van para el otro, todo eso genera todavía más expectativas, y te hace más complicado anclar la demanda de dinero, te hace más complicado que la economía puede desacelerar también el proceso inflacionario. Ahora, lo que es interesante, y volviendo al punto que vos decías, es, bueno, del otro lado, Cristina te dice, pega el volantazo, y me parece que el gobierno claramente no le hace caso porque considera que eso puede espiralizar la crisis. No sé si vos considerás que aún en este escenario en el cual está Guzmán, hay riesgo de que la crisis en algún momento se espiralice. No, no, yo creo que el escenario, como vos llamás, escenario Guzmán, escenario de aferrarse a Guzmán y al Fondo Monetario, es un escenario que trata de encapsular la crisis, trata de estabilizar la crisis en una tasa de inflación seguramente más alta de la que creían en un principio cuando hicieron el acuerdo con el Fondo. Igual el acuerdo con el Fondo ya era una tasa de inflación muy alta, esta puede ser un poco más alta y lo que están tratando es de estabilizarla en esa tasa de inflación más alta. Lo vamos a ver, vayamos viéndolo con el correr de los meses porque el acuerdo con el Fondo tiene metas bastante flexibles, bastante laxas, el Fondo propiamente dicho es un fondo que está bastante cómplice de esta situación y entonces vamos a ver hasta dónde hasta dónde la realidad impone ir encapsulando la crisis y hasta dónde el presidente y su equipo económico van tratando de maniobrar para que pase lo que vos decís en el escenario 1 y que no pase lo que vos decís en el escenario 2. Pablo, la seguimos en todo caso la semana que viene, el lunes, si podés, me interesa hablar algo respecto a si hay posibilidad de sostener la actividad económica, porque yo creo que esto no es Estados Unidos, que si se pasaron de largo con la tasa y terminan en una recesión, bueno, está bien, venían creciendo fuerte, la inflación les bajará un poquito más rápido, si bien está en niveles altos. Si acá la economía la frenás y obviamente te quedás con 70% de inflación, acá empiezan a volar los cascotazos. Gobierne el peronismo, gobierne quien gobierne, es decir, si encima de todo lo que está ocurriendo hay un parate, lo que se llama un sudden stop, es decir, un freno rápido de que se te pasaste de largo y se te empezaron a caer algunos sectores que hoy están con actividad económica y empleo, bueno, puede ser una crisis mucho mayor desde el punto de vista social. No digo un sudden stop, no sé, pero ya te digo que después lo vemos otro día, pero que con tasas, con estas tasas de inflación y estos esquemas macroeconómicos así, el nivel de actividad lo va a sufrir, lo va a sufrir, a lo mejor no se va a notar tanto rápidamente, pero seguramente hacia el final del año y el año que viene, que ya no va a tener la inercia del rebote del 2021 y de cómo se fueron avanzando los sectores, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández va a tener la peor combinación de inflación y actividad de todo el kirchnerismo. Gracias. 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 Gracias.